Seguimos con más información, tenemos que hablar de la salud del Papa, porque en estos últimos días ha trascendido a través de un matutino de Italia que estaría enfermo. Sin embargo, inmediatamente el vocero del Vaticano salió a desmentirlo. El diario Cotidiano Nazionale publicó una información en la que asegura que un estudio muestra una pequeña sombra en el cerebro del Papa, que sería un quiste benigno. El director del diario italiano reafirmó la veracidad de la publicación tras la desmentida. El Vaticano tuvo que salir a desmentir la información publicada por el matutino. El padre Federico Lombardi, vocero del Vaticano, dijo que la difusión de noticias infundadas es gravemente irresponsable y no merece atención, luego de que el Cotidiano Nazionale hablara de una pequeña sombra detectada en un examen médico del Papa, que fue realizado hace siete meses por un especialista japonés. Sin embargo, pese a la desmentida del Vaticano, el director del diario, Andrea Cañini, aseguró que la información publicada es veraz. El desmentido era esperado y es comprensible. Hemos retenido esa información durante mucho tiempo para efectuar verificaciones. No tenemos ninguna duda de que sea cierta, señaló Cañini. Hoy, la nota principal del sitio de Cotidiano Nazionale titula, El Papa está enfermo, tiene un tumor curable. El estudio habría sido practicado en la clínica San Rosore di Barbaricina, cerca de Pisa, por el profesor Takanori Fukushima. Según el artículo, hacer una operación no valdría la pena debido a que el tumor es benigno. Recordemos que el Papa Francisco tiene 78 años y actualmente desborda de actividad y por momentos muestra señales de fatiga. Esta manifestación que para los especialistas, por su edad, no debe llamar la atención.